Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Bueno y llegamos a la última de los tres apartados que hemos visto en seguridad de qué cosas nos pueden dañar cuando nosotros subimos un accidente. Hemos dicho que es la primera, impactar contra algo externo, o sea que nosotros nos peguemos físicamente contra el recorrido. Segundo, que nosotros nos choquemos contra el vehículo, o bien porque nosotros pegamos en el vehículo o porque el vehículo nos pega a nosotros en la intrusión. Y el tercero son los daños por deceleración. Incluso aunque nosotros no toquemos nada de fuera, incluso aunque no toquemos el vehículo, incluso aunque nada del vehículo nos toque a nosotros y estemos perfectamente sujetos por el arnés, nosotros podemos sufrir daños muy graves, e incluso mortales, simplemente por la deceleración que sufrimos. Es conocido el caso de los paracaidistas, que hay accidentes de paracaidismo que no llegan a tocar el suelo, se quedan colgando de las ramas de un árbol, pero ese tirón que le pega el arnés del paracaidista te puede matar. ¿Por qué? Porque los órganos internos chocan contra el esqueleto. Nuestros órganos internos chocan contra las costillas, contra la cadera, etc. Nuestro cerebro, el encéfalo, choca contra el interior del cráneo y puede sufrir lesiones, incluso mortales, incluso aunque nosotros no nos choquemos contra nada. Por eso es muy importante minimizar la deceleración. La deceleración es la aceleración negativa, aceleración es el incremento de velocidad entre el incremento de tiempo. Es decir, ¿cuánta velocidad perdemos en cuánto tiempo? Hubo un piloto de Fórmula 1 hace muchos años que dijo que la velocidad no mata, es la súbita pérdida de la misma lo que mata. Efectivamente, el problema no es ir a 200, el problema es pasar de 200 a 0 en muy poco tiempo. Esa deceleración es la que nos puede causar lesiones muy graves. ¿Qué podemos hacer para disminuirla? Pues tenemos dos cosas. Una, o bajar la velocidad, porque en principio siempre vamos a acabar parado, la velocidad final va a ser la misma, la velocidad inicial evidentemente es una carrera que debemos ir rápido, luego ahí no podemos tocar nada. Lo que podemos hacer, si no bajamos la velocidad, lo que podemos hacer es aumentar el tiempo. Es decir, en vez de pasar de 100 km por hora a 0 en una décima de segundo, pasemos en un segundo. ¿Comprendes? Aumentemos el tiempo que estamos frenando para que la deceleración sea más pequeña. Un golpe moderado de, no sé, 3 Gs, 3 Gs es una burrada, 3 Gs es tres veces la aceleración de la gravedad. Habíamos dicho que la aceleración de la gravedad era de 0 a 100 en 3 segundos, imagínate pasar, pues el contrario, de 100 a 0 en un segundo. De ir de 100 km por hora a 0 en un segundo. Imagínate que deceleraciones, y eso no es nada, eso son 3 Gs, imagínate 30 o 50 Gs, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es alargar este tiempo que estamos frenando. Y ahí es donde entra mucho de la estrategia de seguridad que tenemos que tener en mente a la hora de diseñar tanto el recorrido de una carrera, como el vehículo, como nuestro equipamiento. Y vamos por partes. En el caso del recorrido, nosotros ponemos balas de paja en el exterior de las curvas. ¿Por qué las ponemos? Porque están blanditas. Cuando tú impactas contra un muro de cemento, el muro de cemento no cede, y nosotros paramos de 60 km por hora a 0 en una fracción de segundo, en dos décimas de segundo. Si nosotros ponemos una bala de paja, cuando nosotros impactemos contra la bala de paja, lo primero, la bala de paja no está apoyada en la pared, está separada un palmo de la pared, con lo cual podemos desplazarla un poquito hacia adelante. Para aumentar el tiempo de deceleración, lo que tenemos que hacer es aumentar la distancia en la cual estamos decelerando. Necesitamos un colchón blandito para que se vaya frenando poco a poco antes de llegar al muro de cemento. Ahí entra en juego, tú sabes que en lo del reglamento, cuando tú miras el reglamento para competir, tienes una normativa técnica que miras para construir tu vehículo. Hay otro libro que se llama el libro del organizador, en el cual vienen todas las instrucciones para un organizador para organizar una carrera, entre las cuales está toda la normativa de seguridad. Esta normativa se hereda desde hace mucho tiempo, llevan décadas elevándose carreras de deportes y inercias, se ha ido refinando, se ha ido tomando ideas, lógicamente, del automovilismo y de disciplinas afines, y el reglamento está bastante trabajado. Y te explica, pues eso, desde cómo se coloca una bala de paja, que no debe estar apoyada en la pared, porque precisamente lo que tiene que hacer es retroceder, porque se ponen a veces anguladas, precisamente para que puedan girar y desperdiciar energía moviéndolas, desplazándolas. Además, cuando tú has desplazado ya la bala de paja y llega hasta el muro que la está sujetando, empezarás a penetrar en ella, con lo cual las propias fibras de la paja se van a ir comprimiendo, van a seguir aumentando esa distancia en la cual estamos frenando, ya no frenas en un centímetro, sino que ya has frenado en 25 centímetros. Si sigues comprimiendo, llega un momento que la balsa de paja reviente, salte por los aires y absorba energía y salga despedida. Y vas aumentando esa distancia en la que frenes, no sé, hasta, por decir algo, 40 centímetros. La deceleración va a ser más pequeña. En este libro de organizador tienes información desde las balas de paja, los neumáticos, protecciones hinchables, etc. Yo te recomiendo que incluso cuando vayas a correr, exijas el cumplimiento de esta normativa, porque eres el primer interesado en correr seguro, y entendiendo el por qué se ponen las protecciones y cómo deben de ponerse, deberías ejercitar tu derecho de que las protecciones se coloquen debidamente para aumentar la seguridad de las carreras. Por ejemplo, un error clásico de colocar una rueda en el interior de una curva, si atropellas una rueda es muy fácil que te haga volcar. Te hace como de trampolín, tiene que haber por lo menos tres ruedas, de tal manera que choques con ellas, pero no te hagan volcar. Ese tipo de detalles, léete el reglamento y entre todos conseguiremos mejorar todavía más la seguridad en las carreras. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!